El ser humano es temerario por naturaleza y cuando se viene muy arriba pasan cosas, pues como estas. ¿Te suena la plaga de conejos australianos que a día de hoy sigue descontrolada? Pues todo comenzó en 1859 cuando el cazador Thomas Austin le pareció buena idea soltar 24 conejos salvajes en plena naturaleza. Total, solo era una especie sin ningún enemigo natural en el país y que se reproducían a la velocidad de la luz, ¿qué podía salir mal? Denominar como insumergible a un transatlántico que aún no ha realizado ningún solo viaje es un pelinosado. Ordenar máxima velocidad cuando han divisado icebergs es algo imprudente, pero que el supuesto insumergible acabe hundiéndose en las profundidades del mar es muy irónico. Los gorriones son una plaga, deben ser exterminados, no importa que nos libren de insectos que propagan enfermedades y se coman los cultivos. Eso debió pensar Mao Zedong cuando aprobó su plan de exterminio de gorriones en 1958. ¿El resultado? Una terrible plaga de langostas que no le vino demasiado bien a la gran hambruna china. Que tu panadería se queme es un disgusto, pero que tu panadería se queme y se lleve consigo medio Londres en 1666 haría paridecer al mismísimo Nerón. No sabemos quién se vino más arriba. El alcalde que afirmó que solo era un pequeño incendio en el que una mujer podría orinar. O el panadero responsable que se lavó las manos asegurando que él apagó los hornos antes de dormir. Cada uno puede tener en la vida la ilusión que quiera. Y si tu ilusión es construir una cárcel, adelante con ello. Eso sí, procura tener dinero suficiente para pagarla o te pasará como a John Coffey, que se endeudó hasta las cejas y acabó condenado a ser el primer preso de su propia cárcel. No me quiero imaginar cómo acabaron los adictos a la morfina cuando los médicos les recetaron el nuevo método para superarlo, cocaína. Y es que en 1879 esta droga se usaba para tratar dicha dependencia. Genial. ¿Qué recetarían luego a los cocaínómanos? ¿Una cucharadita de heroína? En 1969 los Rollins organizaron un concierto totalmente gratis en Admon, al norte de California, y dejaron a cargo de la seguridad a un violento grupo de moteros alcoholizados llamados Los Ángeles del Infierno. Nadie podía sospechar que la cosa acabase con un homicidio por parte de uno de Los Ángeles y tres muertes accidentales. Mira, llámame loca, pero yo a ese plan le veía algunas lagunas desde el principio. ¿Cómo has podido comprobar hay ideas que parecen fabulosas y que a la hora de la verdad se hunden cual transatlántico insumergible? ¿Y a ti se te ocurre alguna más?